Porfirio Muñoz Ledo denuncia a Mario Delgado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Porfirio Muñoz Pedo, a través de su abogado Eduardo Núñez, denunció a Mario Delgado ante la Fiscalía por presunto uso indebido de recursos públicos, acompañado por diputados afines al aspirante a la dirigencia de Morena, que se autoproclamó ganador, señaló que el legislador usó recursos de la Cámara de Diputados para fines electorales y partidistas durante la campaña que realizó por la dirigencia de Morena. En la denuncia se señala Delgado como el reflejo de los viejos y más pútridos vicios de la antigua y caduca fórmula de hacer política. ¡Qué bárbaro, Vicente! Señores que son es este, señores el pandanguito, señores el pandanguito, señores que son es este. Porfirio tu proceder, porfirio tu proceder lo critico ahora mismo, raya en el canibalismo por las ansias del poder. Hoy se los doy a saber, hoy se los doy a saber, en Morena algo hiede. Mientras Porfirio procede contra del Mario Delgado, Vicente lo ha denunciado en las instancias del FEDE. ¡Ay, cabrón! Y se sigue extendiendo este suplicio para los morenistas con estos que se pelean por el poder. Bueno, pues ahí les va. Dan 31 años de prisión a Mónica García Villegas, dueña del colegio Repsamen. Allá, aquel colegio que se cayó en el sismo, en donde murieron decenas de niños, en donde buscaban a Frida Sofía y que... Si te acuerdas, ¿no? A pesar de declararse inocente, Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Repsamen, fue sentenciada a 31 años de prisión por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras por la muerte de 19 niños y 7 adultos después del derrumbe del inmueble ubicado en la Alcaldía Tlalpan en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Asimismo, durante la audiencia, que duró cerca de cuatro horas, se determinó una reparación del daño mínimo para cada una de las víctimas de $402,000 pesos. Además, se le impuso una multa de 1,000 unidades de salario mínimo por el delito de responsabilidad de obra. Señores, en este día ha quedado sentenciada. 31 años guardada queda Mónica García. Con usted cuestionaría en Sin Censura TV. Usted verá, yo veré la justicia que se añora cuando, cuando caerán en Sonora los dueños del ABC. Para que haya justicia por todos lados, mi querido Zenén. La Coparmex de Gustavo de Hoyos Negros considera irresponsable que la Profeco, escuchen bien esta noticia, porque ahora hasta le podemos llamar a Gustavo de Hoyos por esto de la Coparmex, Lorquesitos. Andan peleando hasta por los quesos. Dicen en la Coparmex que es irresponsable que la Profeco suspenda venta de quesos. La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que es irresponsable que la Profeco suspenda la venta de quesos y yogures de distintas marcas que incumplen con los estándares de calidad, ya que estigmatiza y genera un daño reputacional a las marcas y empresas señaladas. Gustavo de Hoyos, Lorquesitos, así le ha de apestar las patas, las patas, titular de la Coparmex, hizo un llamado a las distintas instancias del gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Economía, así como a la Profeco, para que el ejercicio de sus atribuciones se lleve a cabo siempre con responsabilidad, entendiendo que ser gobierno implica un ejercicio fundado y motivado de esas atribuciones. Por ejemplo, en uno de esos quesitos dicen que es 100% leche, que no Manchester United, ¿no? Sí, no. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura, sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Coparmex, en este día, han protestado las vacas, porque la leche que sacas no llega a la quesería. Coparmex, ¿qué mal harías protestando con tu grey? La Profeco es la ley y la aplica sin exceso, porque nos venden los quesos de pura leche de buey. Y, por cierto, sáquenme de una duda en la Coparmex, entendió el que entendió. Mi querido Zenén. ¡Gracias! ¡Gracias!